Hola a todos, este es el primero de una serie de vídeos dedicado al Nicrome, ese hilo resistivo que se utiliza para cortar corcho blanco por spam o anime, dependiendo de cómo se le denomina en cada uno de los países. Pues lo dicho, la primera cuestión es que el hilo utilizado para este concepto, para cortar el corcho blanco, es un hilo resistivo. A pesar de que nosotros lo veamos que parece un hilo normal, un hilo plateado, en lugar del típico hilo de cobre, el mismo cada x centímetros tiene una resistencia. Es diferente del hilo de cobre normal, que aunque midamos el principio y el fin de una bobina pequeña de hilo, de a lo mejor 10 metros o 5 metros, si medimos el principio y medimos el final, veremos que tan apenas hay un ohmio de resistencia o no llegamos a medir ni siquiera ninguna resistencia, nos da continuidad. En cambio, el hilo de Nicrome, cada pocos centímetros que vamos midiendo, nos va marcando una resistencia. Esta resistencia lo que hace es una oposición al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto, cuando aplicamos un voltaje entre sus extremos, circula una intensidad, según la ley de Ohm, al tener una resistencia, produce una carga térmica, produce una caída térmica, produce calor. Por eso se calienta el hilo. Lo dicho, es diferente del hilo de cobre normal. Lo primero que vamos a ver es que el hilo de Nicrome generalmente es de color plateado o de color oscurecido, dependiendo como esté de uso el mismo. Un hilo normal generalmente es de cobre, puede ser de aluminio, pero bueno, el hilo normal suele ser de cobre. El de Nicrome es más endurecido y es plateado. Segunda cuestión, ¿cómo podemos conseguir hilo de Nicrome? Para conseguir el hilo de Nicrome tenemos varias maneras. La primera es reciclándolo de aparatos. Lo podemos reciclar, por ejemplo, de un secador de pelo. Lo que tenemos en el interior es hilo de Nicrome. Tenemos esto, un bobinado. Este se ha reciclado de un secador que se averilló, que se cortó la bobina, por lo tanto, tal como veis, ya no tenía posibilidad de poder seguir usándose. Se podía haber empalmado el cable, unido un pedazo con el otro pedazo, pero al estar partido por varios sitios, tal como estaba, no merecía la pena la reparación. Por lo tanto, una segunda utilidad, una vez desmontado el secador, el utilizarlo para hacer un cortador de corcho blanco. Otro elemento de donde podemos sacar el hilo de Nicrome es de los tostadores de pan. La típica tostadora de pan, pues, si se nos avería la misma, que ya no tenga reparación, lo mismo. Podemos reutilizar el hilo. Una cosa, alguna vez me habéis comentado que si el hilo de Nicrome se puede empalmar, se puede unir, pues sí. Realizaríamos un pequeño lazo, uniríamos un extremo con el otro extremo, realizaríamos, lo dicho, una pequeña doblez, a fin de que hubiera continuidad eléctrica, y podríamos unir los dos hilos. Si no, se nos ha partido un pedazo excesivamente grande del tostador. En el secador de pelo es un poco más complicado. Tercer concepto. ¿Cuánta intensidad necesito para calentar un hilo de Nicrome? Para calentar un hilo necesitas al menos de medio amperio a un amperio como mínimo. Por ese es el motivo de que muchas veces realizamos un cortador de Porespan o de anime con un alimentador de los pequeños y el mismo no nos funciona. ¿Por qué no nos funcionan los alimentadores pequeños? Pues sencillamente porque nos falta intensidad. Para poder alimentar el hilo, lo ideal es alimentarlo con 2-3 amperios aproximadamente. ¿Qué es lo más ideal para alimentar este hilo? Pues una fuente de alimentación que tenga varios amperios de salida, un cargador de baterías como sería este de coche, una batería de coche, pero ¡ojo! con estos dos elementos. Los mismos nos pueden dar una intensidad muy muy elevada, del orden de 6-7 amperios aproximadamente. Lo que va a hacer que el hilo se nos ponga al rojo vivo, se nos ponga candente. Por lo tanto, si se nos pone candente el hilo, lo que tenemos que hacer es darle mayor distancia al hilo. Según vamos aumentando la distancia, la resistencia va aumentando, por lo tanto, la intensidad que circula por el mismo es más pequeña. Ese también es el otro motivo de que, por ejemplo, hemos hecho un cortador con un hilo demasiado grande y el mismo no calienta. ¡Ojo! No calienta, también puede ser porque se nos venga abajo la fuente de alimentación, no saque la intensidad que toca, como que la distancia del hilo sea excesivamente elevada. Si hacemos un cortador de anime que el hilo mira, pongamos un metro aproximadamente, pues vamos a tener problemas para calentar ese hilo porque circulará muy poquita intensidad. Y ya por último, la última parte de este vídeo, a la hora de estirarlo, si lo hemos sacado, por ejemplo, de un secador de pelo, tipo esto, lo tenemos totalmente enrollado, pues para desenrollar el hilo, pues es tan sencillo como cogerlo por un extremo, con un alicate, un alicate de punta plana, y con la ayuda de dos maderitas, este es un invento que yo he mostrado en un vídeo anterior, sobre cómo pinchar un cable y cómo sujetarlo, pues nada, le he puesto un tornillo en la base, le he puesto dos juntas de goma, aquí, para que cierren, la herramienta, y nada. Pinsamos el hilo, y con esto podemos ir estirando, y tal como veis, nos queda perfectamente estirado, y tenemos una herramienta casera sencilla, con dos trocitos de madera, para poder estirar el hilo fácilmente. Pues nada, espero que os guste este, y en los vídeos siguientes a este, sobre la serie del hilo de Nicrom, un saludo para todos.